El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta y la borracha El sabroso musubet El copacaramelado Ay, cómo le gusta a usted El dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcerito llegó Dulcerito de La Habana ya llegó El dulcerito llegó Si te gusta casera, vente y cómprame El dulcerito llegó La paneta y la borracha que le gusta El dulcerito llegó Dulcerito, dulcerito, dulcerito El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y a ti que te gusta mirar Sí, ok Carrizos París, buenos días Cruz para Huicho Se va para Veracruz mañana Desde Magnum Magnocon Bueno, pues ahí está para Se va para Veracruz, mañanita Primero Dios Guicho Prosa dice Buenos días para este lado Para mi amigo Chato Emilio Jaramillo A Juanito de Ropa Caliente Rocío Aguilas de Pasadena, California Emilio Jaramillo Desde Oz, Texas Buenos días Para mi compadito Víctor Estrella Bienvenidos a esta mañana Estamos iniciando Saludos compadre Saludos de Coronado Saludos de Corazón Con el Fori El Bárbaro del Barri Hasta Los Ángeles, California Está para la señora Para la señora de los besos La gente de Magos de Coronado Y en los callejones Gracias Juanito de Ropa Caliente Gracias El dulcerito llegó Y ahora yo quiero que todos Hagan conmigo el poder Que dice Así Con su dulce de coco Con su dulce de coco Con su dulce de coco ¡RICO! Con su dulce El dulcerito llegó Asómate a la ventana Que el dulcero llegó El dulcerito llegó Con dulces y caramelos a montón El dulcerito llegó Dulcerito, dulcerito Dame un caramelito El dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcero ya se va Bueno, pues ahí está Primer tema del dulcerito